Se quedó Ay, mamá ¿Cómo? Ay, mamá, mamá, mamá Siempre que te pregunto De cuando, de cómo y dónde Siempre me responde siempre Quizás, quizás, quizás Yo sigo pasando un día Si yo Desesperado Y yo ¿Dónde estás? Quizás, quizás, quizás ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Quizás, quizás Pensando Pensando Porque tú más quieras Hasta cuando Hasta cuando Quizás, quizás, quizás ¡Vamos! 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 ¡Vamos!